Bueno señores, continuamos, continuamos con los comentarios en el sol de la mañana, pero antes, Eury, ¿cuál es la situación de Lorenza Bencosme? Bueno, Lorenza Bencosme, la esposa de Yuri Rodríguez y directora del Banco de Reserva, una de las directoras del Banco de Reserva, tuvo un pequeño accidente en el día de ayer, estaba compartiendo con la familia en la playa y parece que una hora la golpeó y está desde anoche interna en Sedimar, los médicos están chequeando todo, un dolor muy fuerte, tienen la espalda y estamos haciendo todo lo del lugar, le hicieron todos los análisis, todo lo del lugar y mucha oración para que supere esta situación, pero desde anoche Lorenza está interna en Sedimar, así es que para que toda la familia, todos los amigos conozcan esta situación y se comuniquen con Yuri Rodríguez para saber cómo evoluciona la situación de Lorenza. Cómo no, pues son las 7.38 minutos, Marilena Núñez. Gracias Julio, muy buenos días a todos, bueno ayer precisamente por recomendación de Eury, vi una película excelente, le decía a Eury, fue como una especie de lacrimógeno, me hizo llorar mucho, pero la verdad... Yo lloré también de principio a fin. Les recomiendo que la vean. Los milagros del cielo. Los milagros del cielo, y por qué menciono esto, precisamente por la situación de Lorenza. Lorenza, una película basada en hechos reales, ojalá que la doctora Niurka motive a su marido, José La Luz, a verla y la vean juntos y hasta en compañía de las niñas, porque es para toda la familia, ¿verdad Eury? La pueden ver toda la familia. Y eso a propósito de la situación de Lorenza Bencosme. Tienes que buscar refuerzo para convencer a La Luz. No, no, nunca lo hace. Pero que si voy a llorar y me voy a deprimir. No, al contrario, no, no, son lágrimas de emoción, de gratitud. Ah, bueno, se les fortalece a la fe. Niurka tiene esa tarea. Es un hecho real. Sí, así es. Entonces, en el caso de Lorenza, que mucho discernimiento para los médicos, que tomen las decisiones acertadas. Y mucha oración de nosotros. Y todos unidos en oración para que se produzcan milagros. Así es. Lo mejor para ti, Lorenza, y Eury, nuestra solidaridad. A todos los dominicanos residentes en los Estados Unidos. A todos los que nos siguen a través del chat, a través de la página oficial de Sol. Esperamos que hayan pasado un excelente día de los padres. En el día de ayer, que ayer se celebraba en territorio norteamericano esa fecha. En estos momentos en que en las sociedades predominan, las familias monoparentales y en las cuales la guía es la madre, se ha hecho muy popular el término mamá y papá. Que tú eres papá y mamá, mamá, papá, mamá. Yo no creo en eso. Yo creo que hay un rol del padre y un rol de la madre. Yo hablo en mi condición de madre, divorciada, y por la formación que obtuve durante varios años en Constelaciones Familiares. Y esto recomienda reconocer ese rol de cada uno. Una persona, una mujer, pudo divorciarse de su marido. En un momento dado le abrió las piernas. De ahí hubo una concesión. Nació un hijo, ¿no? Y en un momento dado decidió cerrar las piernas. El corazón fue... El corazón, madre mía. No, yo digo las piernas porque no es el corazón, es las piernas. Para concebir hay que abrir las piernas. Pero no le puede cerrar las puertas a ese padre que lo será siempre de esos niños. Por la salud física, mental, emocional y espiritual de esos jóvenes, de esos niños y niñas. Así que es lo que yo pienso. Esa figura es sagrada. Aunque uno quiera... Uno que se tapa los oídos y no quiere oír ese tema. Uno como mujer quizás quiere machacar laquillos a esos hombres. Pero esa figura es sagrada ante nuestros hijos. Entonces, por otro lado, nuestra solidaridad con Josema. El actor José María Rodríguez. Murió en el fin de semana su hijo, Emanuel, de 21 años, con problemas cardíacos. Estuvo durante varias semanas interno. José Manuel pedía oración por su hijo. Es un joven que nació con la condición de síndrome de Down y problemas cardíacos también. En principio le decían, vivirá un año, vivirá tres años, vivirá seis. Y él dice, la vida les regaló 21 años. Se escribió, Emanuel, te amo, descansa en paz. Sé que regresas al lugar que perteneces, el cielo. Nuestra solidaridad con él. El entierro será a las 10 de la mañana. Sus restos estuvieron en la funeraria o están hasta las 10 en la funeraria Blandino de la Lincoln. Sabemos que es una situación muy difícil. Él tenía tres hijos y Emanuel murió. Nuestra solidaridad con toda la familia. En cuanto a César Sánchez, ex vicepresidente de la sede EEE, uno de los arrestados y acosados por soborno en el caso de Odebrecht y que está interno en el Centro Médico Dominicano, entendemos que como se ha abusado de ese recurso de salud para salir de la cárcel, en determinados casos surge la duda y la gente dice, ah, ahí vienen otra vez con el mismo cuento. Pero hay que recordar que cada caso es particular. Y es importante dejar a un lado los prejuicios y analizar los hechos objetivamente. En el caso de César Sánchez, él sufre depresión arterial. ¿Cuál fue el cuadro que se le presentó en la cárcel? Sangrado en la orina y una fiebre de 40 grados. Y es la doctora de Najayo Hombres que recomienda que sea llevado al hospital, a una clínica y fue llevado al Centro Médico Dominicano. Ni el Centro Médico, ni su esposa, la doctora Luisa Ogando de Sánchez, que es gastroenteróloga y endocopista, han dado informaciones sobre su estado de salud en estos momentos, pero lo que se dijo desde el principio, que era muy delicada. Y hay que recordar también que una situación de estrés extremo deprime el sistema inmunológico. Y la parte más débil del organismo se agrava. Y ese estrés extremo puede ser desde duelo por una muerte, un divorcio, el estar preso, y sea usted responsable de lo que se le acusa o no. Y si es inocente, la situación es peor. Entonces, que bajo situaciones de estrés, estas personas presenten síntomas, esto es legítimo, esto es real. ¿Y qué van a hacer las autoridades de la cárcel? Dejar que se agraven y se mueran en el recinto o enviarlos a un centro médico. Yo creo que es lo que procede. Entonces, no hay nada que criticar con el envío de César Sánchez al centro médico. Lo que hay es que orar porque se recupere. Y que finalmente, como él decía, se aclare su situación, ¿no? Que él pueda recuperar su nombre si es lo que procede. Por otro lado, muy coherente la posición de la República Dominicana a través de la Cancillería, a través del canciller Miguel Vargas Maldonado. El sábado pasado, en el Diario Libre, el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana y titular interino, Patrick Tum, escribió un artículo titulado Defensa de la Democracia. En ese artículo, exhortaba a la República Dominicana a intervenir, en el caso de Venezuela, a ser solidario con el pueblo y buscar que retorne la democracia a ese país. Dice, cuando un gobierno rompe con la democracia, debemos unirnos en solidaridad con su pueblo. No a través de la intervención o interferencia, decía el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana, sino con la diplomacia y la mediación entre todas las partes para ayudar a identificar una solución pacífica, democrática y completa. Y decía que es la responsabilidad colectiva, como naciones democráticas, decía Estados Unidos y Venezuela, aprovechar el marco de la Asamblea de la OEA en México para que retorne la democracia en Venezuela. Dice que la República Dominicana, como amiga de mucho tiempo de Venezuela y de su pueblo, debe impulsar el retorno a la democracia. Hay que recordarle al encargado de negocios de la Embajada Norteamericana que la República Dominicana ha cumplido con su deber. De hecho, aunque no se hizo a nivel oficial como país, pero el expresidente, Leonel Fernández, junto a Zapatero y Martín Torrijos, estuvieron durante mucho tiempo buscando un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Que eso no dejara resultados concretos es otro tema, pero ellos trabajaron. Entonces, ¿qué dice el canciller? El canciller dice, la posición de la República Dominicana es de buscar conciliación. Que hay un compromiso de una eterna gratitud hacia Venezuela. Para buscar el retorno a la democracia se utilizan los medios diplomáticos establecidos. Pero dice, lo que no podemos ni vamos a hacer es intervenir en los asuntos internos de una nación amiga en procura de una solución parcial que no se avenga al interés de todas las partes y que no le garantiza a Venezuela su retorno permanente a la institucionalidad democrática. Nos parece que es una posición coherente y es lo que le corresponde al país. Usted podría querer una posición más radical, sea que esté a favor o en contra del gobierno, pero en el caso de la República Dominicana sí queremos el retorno a la democracia, pero no queremos intervención. Entonces, felicidades. Sí, finalmente, apoyar al Ministerio del Medio Ambiente con la veda de tiburones, tanto captura como comercialización. Tiburón, pez loro, raya, erizo y aves. En algunos casos por tiempo indefinido, como es el caso del tiburón, en otros casos por dos años. ¿Y esto por qué? Para garantizar la biodiversidad, para proteger especies que están en vía de extinción. Lo difícil de esto es hacerlo complejo. No creo que el Ministerio del Medio Ambiente cuente con los recursos para que esto se cumpla a nivel nacional y por eso hay que pedir la responsabilidad ciudadana. Un ejemplo, hubo veda de langosta hasta el 1 de junio. Yo me pregunto cuántas personas iban a restaurantes, pedían langosta y si se la ofrecían, la comían sin nada, sin protestar, ni nada, sin preguntarle al medio. Y qué raro que ustedes tienen langosta si hace X meses hay veda. De hecho, hay una organización, una ONG, que está certificando a los restaurantes que cumplen con la veda establecida con diferentes especies en momentos variados del año. Así que, Amaury, terminamos con esto, felicitando a Medio Ambiente y solicitando la cooperación de la ciudadanía para cumplir estas medidas relativas a veda de determinadas especies.